Bueno amigos el día de hoy les quiero mostrar esta bicicleta que tengo aquí como ustedes saben pues soy un poco aficionado a las bicicletas y más ahorita con estas dos peregrinaciones que he hecho en septiembre a la peregrinación a Chalmita en bicicleta y ahora en enero la peregrinación a San Juan de los Lavos Jalisco igual en bicicleta pues me ha entrado esa emoción por las bicicletas entonces les quiero mostrar esta pequeña bicicleta que está aquí esta es la bicicleta que pues tradicionalmente decimos me trajeron los reyes magos cuando yo tenía tres años esta bicicleta tiene ya sus añitos todavía la conservo que ya ustedes pueden verla pues ya está bastante viejita y hoy la voy a sacar de ahí de los fierros viejos y este pues me trae muchos recuerdos mi bicicletita esta bicicleta tenía sus llantitas aquí atrás de esas llantitas de asistencia para que no te caigas a mis tres años aprendí a andar en bicicleta después conforme fui creciendo pues igual los reyes magos pues me trajeron otra bicicleta una rodada 20 como la que está aquí desafortunadamente esa bicicleta pues no se las pudo mostrar porque esa me la robaron y este pero después uno de mis tíos me regaló esta bicicleta yo tenía más o menos entre como a los 10 años cuando me regalaron esta otra bicicleta pues también se darán cuenta que ya está bastante viejita después pues la bicicleta que tengo la que ustedes ya conocen esta bicicleta pues es la que ya fue a dar su vuelta a Chalmita la que ya me llevó a San Juan de los Lagos, Jalisco es la bicicleta que les mostraba en otro de los videos les recomiendo que vean estas aventuras la del video que se llama 33 peregrinación a Chalmita y 54 peregrinación a San Juan de los Lagos ahí uso esta bicicleta una bicicleta rodada 26 y bueno también les quiero enseñar ahora mi nueva adquisición esta bicicleta que me acabo de comprar es una bicicleta para andar en la montaña ahora que vaya al pueblo de mi abuelito vamos a estrenarla y pues bueno les quería mostrar este quería compartir con ustedes estos recuerdos que tengo y pues también quiero arreglar estas bicicletas esta chiquita y esta rodada 20 esa rodada 20 pues para que la usen al menos mis sobrinos y mis hermanas y esta chiquita pues para tenerla ahí guardada les recuerdo quizás algún día llego a tener un hijo pues por qué no verdad también que mi hijo use esa bicicletita y bueno amigos este es el pequeño video del video de hoy donde les quería compartir mis bicicletas les quería mostrar mis bicicletas tengo otra una que una igual así como esta rodada 26 que me gané en una FIFA en la iglesia pero hoy no se las muestro porque está en la casa de mi novia porque pues allá ya la dije pero bueno esas son mis bicicletas espero que les guste este pequeño video se los comparto porque ya ustedes ya empiezan a ser parte de mi vida son mis amigos y después en otros videos les voy a mostrar como restauramos estas bicicletas pues bueno amigos nos seguimos viendo a través de los videos un saludo y un fuerte abrazo